muy buenos días mis queridos amigos de Isaías 58 es un agrado para mí saludarles y un privilegio compartir con ustedes el día a día en este ministerio les habla Lorena Fernández muchos sé que no me han visto así que por eso estoy compartiendo con ustedes este pequeño tutorial y bueno aquí aparece mi foto verdad para que ustedes pueden darse cuenta quién soy yo y por lo menos nos conozcamos de esta manera muy bien ahora sí vamos entonces a iniciar con lo que es nuestro tutorial para los nuevos informes o el nuevo formato de informes que realmente es muy parecido al anterior solamente que lo hemos agrupado todo en un solo documento mis queridos hermanos como les decía en la circular ahora cada uno va a estar trabajando con un código como ustedes pueden ver yo tengo aquí una lista con cada documento personalizado para cada Isaías y cada uno está identificado con su código lo que quiere decir es que usted no debe cambiar estos nombres que ya están allí sí ok no le va a dar guardar no le va a dar guardar como ni me va a colocar informe de enero y de febrero ni de marzo nada de eso hasta ahora todo continúa debe quedarse tal cual como está usted sólo va a llenar lo que a continuación le voy a presentar vamos a abrir un documento yo voy a tomar como ejemplo elisaías y 002 vencedores por fe vamos a abrir un poquito el documento esperamos un poquito a que abra ok yo estoy trabajando en windows 11 pero si usted tiene windows 9 8 no hay ningún problema igualito le va a abrir el documento incluso en el teléfono también le va a abrir el documento como vemos aquí tenemos el documento aquí vamos a encontrar cinco fichas esta es la primera ficha de elisaías la segunda la ficha de informe la tercera la ficha de menú y presupuesto la cuarta la ficha de relación de facturas y por último la table de cantidades yo les llamo fichas pero realmente su nombre son hojas si este es un libro de excel todo esto es un libro de excel y cada una de estas pestañitas que usted ve aquí abajo son hojas muy bien en la primera ficha u hoja vamos a encontrar lo que son los datos del isaías 58 lo cual es el mismo el mismo formato que ustedes ya llenaron para actualizarse o para inscribirse muy bien aquí en la primera columna vamos a encontrar el código asignado para su isaías en este caso verdad para vencedoras por fe se le asignó el código y 002 es isaías cuenta con 100 personas según el censo atiende los miércoles da almuerzos aquí está su dirección la fecha en que inició los datos de la transferencia del pago móvil datos del coordinador datos del equipo de trabajo datos de la iglesia y algunos datos extras de interés como las estrategias de servicio que aplica y el objetivo que tiene el isaías estos datos no cambian ok no cambian solamente se actualizan cuando hay alguna situación por ende oye que se vaya el coordinador o que se dañó esa cuenta ahora tienen que usar otra en ese caso tienen entonces que entonces tienen que poder enviarme la información para yo poder actualizar ok ya teniendo entonces toda la información acerca de esta uojo ficha ya ustedes van a corroborar que al hacer clic en cualquier parte de sus celdas no va a abrir ningún muy bien vamos a pasar entonces a la ficha de informe o la pestaña de informe aquí vamos a encontrar muy parecida la planilla a la que hemos venido llenando la diferencia es que aquí hemos eliminado tantos datos sólo tenemos el nombre del isaías y el código estos colores pueden variar según el estado del isaías al que pertenece muy bien si es carabobo si es huarico si es apure si es falcón todos tienen se van a identificar por colores diferentes aquí vamos a encontrar a las personas perdón la columna que tiene como título personas inscritas en el isaías ustedes pueden corroborar que las personas que aparecen aquí son las mismas que ustedes han colocado según el censo algunos tienen más de 200 o tres y hasta una hasta 300 pero puede leer la última circular que hemos enviado verdad y allí usted podrá enterarse de los acuerdos o los cambios que ha realizado la fundación el por qué no estamos permitiendo más de 100 personas allí está explicado sin embargo les voy a explicar un poquito más ahorita cuando llenemos esta ficha muy bien mis queridos hermanos aquí tenemos entonces vamos a empezar a llenar las personas atendidas en el mes vamos a colocar la clave que es isaías en mayúscula usted al escribir la clave él enseguida se va a desbloquear todo lo que voy a llenar donde tengo que llenar se va a desbloquear cuántas personas atendía en el mes de estas 100 que tengo inscritas atendí a 80 personas ok de esas 100 que tengo inscritas atendió 80 no me asistieron en el mes regularmente todas las 100 sino que me asistieron regularmente promedio 80 si no sé cómo hacerlo para saber cuántas atendía en el mes bueno sumo las que atendí la primera semana la segunda semana la tercera y la cuarta semana lo divido entre cuatro y ya sé cuántas personas he atendido en el mes cantidad de platos de comidas diarias aquí usted va a saber cuántas personas atendió cada semana por ejemplo la primera semana atendí 50 personas perdón 80 personas lo que quiere decir que di 80 platos de comida la segunda semana tendió 80 personas otra vez le di 8 le di 80 platos de comida igual perdón igual la tercera semana igual la cuarta semana atendí 80 personas pero repartir 320 comidas en el mes si el mes tiene cuatro semanas porque usted tiene en forma las cuatro semanas o en su defecto las semanas que usted trabajó si usted solamente trabajó dos semanas listo está bien solamente coloca que usted trabajó la primera y la segunda semana del mes o que trabajó que trabajó la tercera semana atendió 80 la cuarta semana atendió 80 usted trabajó sólo esas dos semanas entonces quiere decir que usted tiene 80 personas pero repartió 160 platos de comida ok siguiendo aquí vamos a encontrar las actividades evangelísticas y aquí es donde nos están preocupando la situación y el por qué estamos de alguna forma tratando de que esto no se siga repitiendo hemos notado verdad que aquí en la parte de estudios bíblicos hemos dado nos hemos dado cuenta para el mes de junio vamos a ver aquí vamos a colocar el mes de junio estudios bíblicos y tengo 100 personas inscritas en el esaías y este mes yo atendí 80 en los estudios bíblicos yo te debería estar atendiendo por lo menos unas 20 30 personas que deben estar recibiendo estudios bíblicos vamos a colocar debería este debería ser si a los devocionales antes de la comida deberían estar asistiendo las 80 o por lo menos 70 deberían estar asistiendo a los devocionales recordemos que nuestro objetivo como fundación no es sólo alimentar a la persona de comida física sino también es darles el alimento espiritual que es realmente su verdadera necesidad cuántas de esas 80 personas de este mes fueron a la iglesia o están asistiendo a la iglesia bueno 5 se están consolidando en la iglesia de esos 25 estudios bíblicos que estoy dando mínimo mi querido hermano para una a un isaías que tiene 100 personas inscritas y que más o menos reparte 80 comidas semanales debería tener unas 50 a 60 visitas mensuales ok porque ese es nuestro trabajo atender sus necesidades físicas emocionales y espirituales también sus necesidades sociales ahora porque sucede porque estamos bajando o porque estamos poniendo el límite de sólo 100 personas porque si vamos aquí a la ficha por lo menos de este isaías que estamos tomando como ejemplo solamente habemos tres seis seis personas oye seis personas para atender a 100 es difícil pero si conseguimos más voluntarios verdad más personas en la iglesia que nos apoyen podemos lograr el objetivo el bautismo el bautismo es obra del espíritu santo así que no todos los meses puede que haya bautismo pero si hubo alguno bueno debo escribirlo aquí verdad literaturas revistas o libros que repartimos este mes bueno si repartí 20 10 5 lo que haya repartido allí lo debo colocar no debo responder con un sí debo colocar cuánto ok cuánto entregue